Gracias. Esta es la efeméride de un 21 de abril. En 1905, Boca Jr. jugó el primer partido de su rica historia. Fue ante Mariano Moreno y el equipo Genéis se impuso por 4-0 con goles de Juan Farenga 2, Santiago Zana y José Farenga. Formación de Boca de aquel partido. Esteban Baglietto, el primer presidente en el arco. José Farenga, Santiago Zana, Vicente Oñate, Guillermo Tiller, Luis Dejarén, Alfredo Scarpatti, Pedro Moltero, Amadeo Gelsi, Alberto Talén y Juan Antonio Farenga. En 1935, hacía su debut en Chacarita Jr. el chaqueño Manuel Iturri. Fue un futbolista argentino que jugaba en la posición de delantero. Tras trayectoria. Chacarita Jr., River Plate, Talleres de Remedio Escalada y Esportivo Dock Sud. También vistió la casaca de Sarmiento de Resistencia Chaco en la década de 1940. Ganó un título de AFA con la Banda Roja, 1936. Con Sarmiento de Chaco logró varios campeonatos de la Liga Chaqueña en la década del 40. Como entrenador, con Sarmiento ganó varios títulos en la década del 50. En el año 2021 fallece Oscar Alfredo Graciani. Fue un futbolista argentino que se desempeñó en la posición de delantero. Debutó en Atlanta. Luego Boca Juniors Racing Club, Deportivo Español, Atlético Tucumán, Argentino Junior, Club Lugano de Suiza y Caracas de Venezuela. Con el equipo azul y oro ganó Supercopa Sudamericana en 1989 y una Recopa Sudamericana en 1990. Con Atlanta ascendió a primera división de AFA en 1983. Con los bichos de la paternal ganó el campeonato del Nacional B en 1996. En el año 2019 fallece Julio César Torres Sani. Fue un futbolista y director técnico argentino. Jugaba como mediocampista central. Su primer equipo fue Unión de Santa Fe. Y su último club, antes de retirarse, fue Patronato de Paraná. También se puso en la casaca de Instituto de Córdoba, River Play, Colón de Santa Fe, Boca Juniors, Independiente y Audac Italiano de Chile. Con la banda roja ganó tres torneos de apertura de AFA en 1991-93-94. Con la Unión de Santa Fe logró un ascenso a primera división en 1989. En 1997 fallece Aníbal Taravini. Fue un futbolista argentino. Jugaba de delantero y su primer equipo fue Estudiante de la Plata. Luego el club atlético Temperley, Independiente, Boca Juniors. Club Torreón de México. Y esportivo Mónaco de Francia. Con los rojos de Avellaneda ganó el torneo nacional de AFA en 1967 y torneo metropolitano en 1970. Y con Mónaco logró una Copa de Francia en el año 74. Representó a la selección argentina en el Mundial Inglaterra 66. Y para finalizar, en 1955 nace Tonino Cerezo. Es un ex futbolista brasileño de ascendencia española. Jugaba en la posición de mediocampista. En su país jugó para Atlético Mineiro, Club Nacional, Sao Paulo, Cruzeiro y América Mineiro. En Italia, Sampdoria y Roma. Con el Club Nacional ganó un título en 1974. Con Atlético Mineiro ganó siete campeonatos mineiros. Del 76 al 83. Con la Roma logró dos Copas de Italia. Con Sampdoria también ganó dos Copas de Italia. Una Serie A, una Supercopa Italia y una Recopa de Europa. Con Sao Paulo ganó seis. Entre ellas, Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa Intercontinental, Supercopa Sudamericana y Recopa Sudamericana. Como entrenador, con Kasima de Japón ganó tres títulos. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.